Muy buenas noches, queridos oyentes, ¿cómo les va? Mi nombre es Pablo y aquí los dejo con mi querido amigo Leo, que los va a saludar también. Así es, muy buenas noches a todos nuestros oyentes de este programa que comienza, que se llama Soy la Tierra. Primero, buenas noches a Omar, nuestro querido operador. Queridísimo amigo, qué gustazo poder encontrarnos, hoy una noche especialísima. Muy bien. Para aquellos que quieren comunicarse pueden hacerlo al 15 59 11 24 39 y les recordamos que estamos saliendo a través de Facebook Live desde la página de Radio Tupac, donde Latinoamérica vive. Muy bien. Ahí nos van a poder ver a través del Facebook Live, como lo mencionaba Omar, y van a poder comentar todo lo que ustedes gusten. Y ya queremos mencionar que comencé leyendo este estilo que se llama Llanura, de Olivera Moreno y Daniel Caram. ¿Ese fue el que cantó? ¿Él cuando ganó? Sí, así es. Ah, este es. Y acá, el que acaban de escuchar, y lo vamos a presentar, y lo que lo están viendo, es ni más ni menos que a Omar Moreno Palacios. Muy buenas noches, Omar. Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Bien, ¿y ustedes? Bien, hermano. Me alegro. Digamos. Siempre hay, siempre falta una monedita para el peso, ¿no? Muy bien. Y bueno, esto es así, y así estamos. Yo bien, saliendo de algunas, de algunas cositas, por ejemplo, tuve 36 años de gotas, tuve gotoso. Mira. Hasta que un día, Jorge Brown, que estuve el otro día allá. Sí. Un domingo después de la red, a mí me dicen Pancho. Dicen, Pancho, ¿tenés tiempo? Sí. Bueno, yo había un amigo. Si estábamos ahí, ¿es cerquita acá? Estaba. Y ahí se llamaron a otro. Otro gotoso, que andaba con muletas. Por ejemplo, mi abuelo, me cuenta mi mamá, este Moreno a los 45 años estaba en una silla de ruedas, gotoso. Un tipo que le curó la gota, y no tengo más gota, y ya hace un año y medio. ¿Y dónde está? Me dio el teléfono, lo llamé. Al señor le dije, ¿quién eres? Me dijo, uy, el cantor, me dijo. Este, y fui, con Jorge Brown. Mira. Me hizo una sola cura. Tenía preparada como una argollita hecha de algodón. Mira. Muy prolijita. Me la puso acá, que todavía está, mirá. ¿Ves que tengo la marca acá? Claro. Bueno, me la puso acá en la muñeca, con una cucharita, un yuyo muy pisado, muy verde, oscuro, lo llenó. Una gasa me vendó. Bueno, mañana, el mañana al mediodía ya eran 24 horas. Ahí va a tener tú una ampolla. Se la revienta la ampolla, compleja aguja y todo. Bueno, el asunto se había reventado sola. Y primero me pregunto, ¿cuánto hace que tiene gota? Le digo, 36 años. Bueno, yo hace 38 años que la curo. ¿Y hasta cuándo hago esto? Cuando la gasa sale limpita, no tiene más gota. A los ocho días, la gasa limpita. Lo llamé. Igual es que se me ha dado un poquito más por la tierra. Y hace un año y medio. No tengo gota. Pero eso me llevó a tener tremendas dificultades para caminar. Ahora venía subiendo la escalera y me acordaba. No podía subir y bajar la escalera. Oh, mirá vos. Pero me ha quedado esto en las manos. Claro. Y anoche, por ejemplo, no pude dormir. Del dolor, acá. Se me pasó de la mano izquierda a la mano derecha. ¿Ves cómo tengo el dedo? Sí, sí, sí. Bueno, ¿sabés lo que duele esto? No, imagínate. Mirá. Y hace así, ¿sabés qué? Ahí está. Bueno, ya la acomodaré. A mi veterinario, porque yo me atiendo con un veterinario. Y a mi médico, que iba a las mateadas mías en el año 60, a Juncal y Callao, cuando estaba estudiando medicina. Fá. Este, iba a las mateadas. Y me dijo, bueno, Pancho, dejáte de joder. Vos tuviste una enfermedad y nunca más te hizo. Claro. Yo tuve cáncer. A mí, un tres meses a mí de vida. Mirá. Lo que pasa, no me hizo nada a mí, con el miedo que le tenía la palabrita esa. Sí, claro. No me hizo nada. Y cuando llegué a mi casa, estaban todas las mujeres, o sea, mis cuatro hijas, y mi mujer, que ya hace cinco años que estábamos separados, a ver cómo me había ido. Y yo contesté lo siguiente. He vivido 70 años bajo el signo de Virgo, ahora sigo con cáncer. Qué barba. No me hizo nada. No que después me acostaba. Claro. No me hizo nada. Nada. Y no me voy a hacer nada. Sí, sí. Nada dando lástima que se me caiga el pelo. No, no, no. Está bien. Lo único, te estoy contando exactamente cómo fue. Claro. Lo único que le dije, yo si me tengo que morir en 15 días, un mes, no tengo problema. Lo único que sí, que hay gente que yo quisiera seguir viendo y no las voy a ver más. Mirá. Y hay cosas que yo debía hacer que no las hice, y otras que hice y no las debía hacer. Ya está. Eso es todo. Claro. Pero no tengo más problema. Mirá. Bueno. No me dejaban ir a Cosquín. Mirá. Que iba de jurado. Usted iba de jurado a Cosquín. De jurado. Y mi veterinario me dijo, vos te vas a Cosquín, te vas tomando esta cosita, una tapita de cada cosa, timo y médula. Y yo después de eso me iba a Italia. Mucho menos irme a Italia. Y después te vas a Italia. Estás tomando esto. A la vuelta vamos a hacer el tratamiento. Y volví. Y a los cinco meses y medio del tratamiento, el gallego, este que estudiaba medicina, me hizo una tomografía buena otra vez, que fue el que me la descubrió, el cáncer. Y me llamó y me dice, Pancho, no tenés nada. No tenés nada. Y se quebró ahí el gallego. Después te llamo. Bueno. Yo te voy a decir una cosa. Entonces, cuando me dijeron que no lo tenía, hermano, no recuerdo, me pasa todavía, no recuerdo haberle hablado tanto. Cuando supe que no lo tenía. Fue tremendo. Tremendo. Bueno, no. Y bueno. No, no es una noticia. No, no es más vale. Ahí estoy. Y cuando volví al hospital con la que mostré, me dijo, no tenés nada. Claro que no tengo nada. Y me curé con un veterinario. No, ya te dejo de comer. Con un veterinario. Qué barro, qué grande. Bueno, seguramente estamos saliendo a través de, como lo estamos viendo en realidad, a través de FebuLive. De Soy la Tierra. Aquí, acá en la pantalla está usted. Ahí está Pablo riéndose. Hay gente que nos está viendo y hay gente que nos están preguntando, Omar Moreno Palacios. ¿Vive? Y ellos... No, que vive. No, así le dijeron a un operador que yo tenía. Ah, ¿sí? Me voy porque tengo que hacer problemas para... ¡Vive! ¡Vive! Vive, mi carajo. Y otro que quiero mencionar, usted es un, digamos, un gran referente de todo lo que es la poesía, el canto, de todo lo que refiere a lo que hablamos aquí, de la llanura, de la pampa, de Buenos Aires. ¿Es así, Omar? Sí, sí, sí. ¿Usted como... Alguien que quizás no lo conoce, un joven novato, que no... Este... Este... Poeta. ¿Cómo decís? Yo soy un tipo... Que mis ascendientes... Todos gauchos. Está, eso. Todos. Muy bien. Todos, absolutamente todos. Mi bisabuelo, uruguayo, de San José, Maragato. Maragato. Tropero, como dicen allá, nosotros decimos racero. Tropero, cantor y guitarrero. Ahí está. Mi bisabuelo, Seferino Palacios. Tipos rubiones, todos, ojos verdes. Este... Otros pelirrojos. Yo tuve una tía pelirroja. Ajá. Primas hermanas de mi mamá, pelirrojas. Primas mías, segundas, pelirrojas. Claro. Luciano. Sí. Que viene a ser mi bis hijo número uno. Que tiene quince años. Salió pelirrojo. El mismo día de mi papá. Diecinueve de noviembre. Lo único que noventa años después. Claro. Este... Pelirrojo. Han salido. Sí. Y... Mis bisabuelos y abuelos morenos, también uruguayos, de Colonia del Sacramento. Así que mis bisabuelos y abuelos son uruguayos. Son todos uruguayos. Por algo... Por algo, debe ser... Cuando mi hermano estaba en una estancia en San Juan de María, yo tenía nueve años. Y ahí entran las radios uruguayas como si las tuvieran... Claro. En la cocina de tu casa. Sí, sí, está igual. Y en el campo, ya saben todos, escuchan todo el programa de payador, no van a escuchar otra cosa. Y no. No, otra cosa. Y yo escuchaba a Amalia de la Vega. ¡Pah! Me daba vuelta a la cabeza. Nueve años. Mirá vos. Y nueve años después, la estuve acompañando en una minería que se llamaba La Bodeguita de la señora Hilda Berbe Gilio, en la calle 18 de Julio, allá en Montevideo, Uruguay. Entonces, bueno, ahí debutó en Radio Carve de Montevideo, con una fonoplatea con público. Y ahí debuté, nada más y nada menos que con Charlo y Sabina Olmos. Me temblaba el garrón como chico mal nacido. Hice un ciclo ahí con ellos. Después hice un ciclo en Radio El Espectador de Montevideo, donde el locutor era otro adolescente, flaquito alto de Boja Baritonada, que respondía el nombre de Alfredo Zitarros. Ah, claro. Conocí a la mamá también que tenía una pensión. A la mamá también la conocí. Y bueno, y de ahí para acá, no he parado. No he parado. Yo por eso le agradezco cuando va, porque es un pájaro de otoño que todavía con fuerzas en la sala, no sé, algo así dije el otro día también. Yo estoy cumpliendo 72 años de escenario, 62 años que laburo profesionalmente, porque laburo profesionalmente desde el año 56, no cuento los otros, y 48 años de radio. Porque se le hizo una despedida a Horacio Alberto Añese, que quién no pasó por el programa de Añese en Radio Nacional. El folclore en 870. Se le hacía una despedida a él y fui. Y le pregunté, Horacio, ¿cuánto hace que estuve en la radio yo? ¿Desde qué año estuve en la radio? Del año 70, me dijo. Del año 70 con unos micros y después te dimos un programa que salía de 5 y media a 7 de la mañana, que se llamaba La Matera, de Marmelo Palacios. Después, cuando se me da la posibilidad de hacer otro programa en otra radio, le puse la... ¿cómo le puse? Bueno, La Posta. La Posta, de Marmelo Palacios y La Matera. Y bueno, y ahí sigo. Todavía sigo, gracias a Dios sigo. Sí, sí. Todos los domingos a la mañana. Sí, no, no. Yo agradezco. La vida ha sido bastante generosa conmigo, te digo. La gente que estuve, los hermanos que he tenido, mi mamá. Donde yo estoy, está mi mamá. Acá está. Acá, acá cerquita, acá está mi mamá. No me dejan y recurro a ella también, ¿eh? Recurro a mi mamá. Y tantas otras composiciones, ¿no? Que usted también tiene. No solamente esto, lo que usted mencionaba, lo de la radio, sino que simultáneamente escribió. No sé cuántas canciones debe tener registradas y aparte letras que debe tener usted ahí. No, no. Tengo un montón. Y alguna se llama traspapelado porque escribo en cualquier cosa. Ahí está. Sí, el otro día decía que escribía con el lápiz. Cualquier cosa. Sí. Y por ahí, y las guardo y después no sé dónde las puse. Por eso, desde entonces, ahora me las paso. Ni bien las escribo, ya las paso. Claro. Un cuaderno así, gordo, que no sé, me faltan montones de hojas que no sé por qué me faltan. Claro. Y pongo el día, la hora, todo pongo. El año, la fecha, dónde estoy, pongo todo. Y otras que sí me acuerdo, por las simpatías que salían conmigo. Una fue en el año 63, bueno, fue en el año 63. Esta fue acá. Claro. No, esta fue en Morón. No recuerdo. Entonces, por eso sé más o menos los tiempos. Claro. Ahora me agarré, ahora me agarré una que creo que la canté el otro día. Papá. Que fue la primera vez que dije, la primera vez que la vamos a hacer con el carácter. Sí, sí, sí. Esa. Pero le di vuelta las letras. Porque con esa simpatía, como dice el tango, fue, simplemente fue un adiós inteligente de los dos. Muy bien. En el de los dos. Muy bien. O sea que no era para andar solando por los rincones. No, no. Se dio así y se fue así. Así. Muy bien. Que voy a decir una infidencia. Nos separamos y dijimos, en 20 años, el viernes, a las 19 horas, nos encontramos acá en Santa Fe y en Meralda. Mira, yo me acordé. Mira. Pero no fui. ¿Por favor? ¿Y si fue? No fui, porque estaba con mi mujer, las chicas, las mías eran chiquitas. ¿Qué era? ¿Qué tenía que andar haciendo? Pero yo me acordé. Pero se acordó. Y ahora también, la primera habla así, que exactamente fue lo que pasó yéndome yo a caballo para el campo. Qué lindo. Exactamente. Les cuento esa. Hasta la segunda, bueno, ahí la recuerdo. Y después, termino diciendo, bueno, en algún lado está, que yo sé que está. Entonces, me gusta ahora cómo quedó. Me gusta más que antes. Bueno, la tiene que grabar. La voy a hacer. La tiene que grabar para que así nosotros después la hacemos pasar. Ahora me hizo acordar aquello que usted compuso, que nunca le dijo nada, como dice la letra. Y me parece que lo tenemos ahí en la disco. ¿A quién? Está acá. Está aquí. Está acá. ¿Sabes qué? Como un rosa con el cielo. Sí. Mezcla. Eso es de, eso tiene 62 años. ¿62 años tiene? 62. Ah, sí. Eso lo dice, yo estuve en un campo, llamaba Las Tres Marías, en Castelli. Y esas noches de insomnio que todavía las tengo. Ah, papá. No es que ahora porque estoy grande. No por los dolores, ¿no? No, no. Siempre fue así. Siempre fue así. Siempre hacía los remesones como perro envenenado. Bueno, pero no tenía, no había luz eléctrica. No había luz eléctrica. Entonces yo me alumbraba con las velas, ni siquiera el farolito tenía. Y tenía un culito de vela así. Y me empecé a escribir eso. La terminé sin lupo, se me terminó la vela. A lo oscuro, así como trópano. Y al otro día la agarré. Me parecía que era cortita. Y digo, voy a hacer otra décima, pero... Ya no le lo vi. No, no, no. No, no, no. Muy bien. No, no fue lo mismo. No, no, no. Y esta versión que hice... Sí. ...con Sonia... Este... El otro día hablando con Sonia, coincidimos que no estamos conformes. No estamos conformes. ¿Por qué? Porque yo grabé un día. Y ella grabó en otro momento. No es lo mismo. No estaban juntos, claro. No es lo mismo. Sonia, cuando ella graba, dice Omar, cuando yo grabé Escoba de 15, yo estuve con mi abuela. Todo el tema estaba mi abuela conmigo. Y bueno, así es como se hacen las cosas. Claro. Hay que meterse adentro del tema. Sí, sí. Cuando Martín Fierro se hace desertor y se vuelve para la creencia que no encuentra nada. Este... Lo que pasa es que ustedes no han escuchado mi Martín Fierro. No, sabe que yo será. Yo grabé el Martín Fierro del Bicentenario. Ese Martín Fierro... Ah, no, no lo escuchamos. Lo queríamos conseguir. Íbamos en el auto escuchando el programa. Ajá. Cuando... Ese Martín Fierro está en el mundo. Ajá. Pero ese Martín Fierro lo usa la Cancillería, así como usan el Quijote en España. Claro. Para las grandes personalidades con el Quijote. Sí. Bueno, acá lo hace con el Martín Fierro. ¿Se puede conseguir ese Martín Fierro? Usted lo mencionó cuando estuvo en el auditorio de Radio Nacional. Nosotros lo escuchamos en vivo cuando usted estuvo, creo que fue el año pasado o el anterior. Sí. Bueno. Está bien. Cuando vuelve el Martín Fierro y no encuentra nada, que dice, lloré como una mujer, que dice... No le pasa eso a Martín Fierro, me está pasando a mí. Claro, es como lo estás diciendo. De acuerdo. Así es. A mí me está pasando eso. Y ahora estoy grabando otra vez en Martín Fierro, pero he incorporado a la mujer. ¿Quién es la mujer? Sonia. Muy bien. Ella va a ser el hilo conductor. Este... Ya están escritos todos los copetes, todos. Queremos grabarlo, los copetes. Entonces, yo decía a Sonia y a Mabel, que Mabel es como mi hermana más chica, que es mi representante. Este... Yo lo quiero grabar con los sonidos naturales del campo. Porque el Martín Fierro... Sí, son en el campo. La única vez que está bajo techo es en el baile, que mató al pedo a un negro. Claro. Cuando está con el viejo de chacha. Y después con la... Con la payada, con el hermano del negro. Es tremenda. La payada es sensacional. Y después todo al aire libre. Entonces lo vamos a hacer. Con el sonido natural. El Martín Fierro, la mujer de Martín Fierro, no aparece nunca. No hay nombre. No. No tiene nombre. Bueno. Acá, Sonia va a ir poniendo un conocimiento. Son toquecitos, ¿eh? Claro. Son toques. Este... El verdadero Martín Fierro, que se llamó Melitón Fierro, y nació en Barracas en 1838. Hernández nació en 1834. Claro. Mira. ¿Cierto? Sí. Se llamó Melitón Fierro. Único hijo, y quedó huérfano de padre y madre a los 13 años. Que es cuando con su primo Ramón, que estaba del otro lado del Salado, se va para aquel lado. ¿Cierto? Sí. Este... Lo pone en conocimiento. Y acá sí. ¿Cómo se conoce? Le llevó siete años y medio declarársele a Petrona. Ajá. Esa parte hermosísima. Yo hablé con los autores, tanto del verdadero Martín Fierro, como yo, Melitón. Hablé con los dos. Me dijo, Omar, lo que quiera, cuente con nosotros. Entonces, esas partecitas las voy a poner, como son cortitas, como están. Porque son tan lindas. Cuando se conoce Martín Fierro, este chico, Melitón, en la batalla de Hinchas Comús, cuando van para la Rota 11, antes de cruzar el Salado, a la izquierda van a ver que ahí se... histórico, no sé, bla, 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 ahí fue. ¿Cierto? Sí. Este... Y este chico tenía 15 años. Pero Hernández tenía 19. Claro, claro. Y él cuenta que venía un tipo grande, barbado, a caballo, y le preguntó, ¿cómo te llamás? Melitón Fierro, señor. ¿Vos venís acá por la paga o por qué te manda tu patrón? La paga dice, no me interesa, y patrón no tengo. ¡Oh, oh, oh, oh! Y nunca tuvo. Nunca tuvo. Nunca tuvo. Este... Y ahí, en la disparada, que tienen que huir, ahí van con Cruz, porque tampoco está el nombre de Cruz en el Martín Fierro. No. Se llama Pedro Cruz. Murió a los 52 años y está sepultado en el cementerio de Dolores. Este... Iba ese, lo que pasa es que se desconocían totalmente. Y después se encuentra, cuando dice Cruz, no permite ese Martín Fierro, no permite ser un valiente. Claro, pero... Ahí se encuentran. Pero ni se acordaban de que se habían visto alguna vez antes. ¿Y toda esa historia, esa historia, es la que está grabando? No, lo fue poniendo en conocimiento, en toquecitos. Porque lo que estoy haciendo yo es el Martín Fierro de Hernández. No, no, es como para... No, para que tengan idea, para que tengan idea. Sí. Ahora, el mismo caballo, el moro, el caballo. Y el vallo son los mismos caballos que llegó el chico. Cuando le dicen que se lo quedó el comandante para enseñarle a comer grano, al moro. Al moro. Este... Y bueno, cuando se conoce con la muchachita, fue hermosísimo. Fue hermosísimo. Fue hermosísimo. Fue hermosísimo. Fue hermosísimo. Entonces, todo lo que tiene... Cuando llega el Martín Fierro, sí, que está tirado en el campo, dice que a veces pareciera oír la voz de la mujer que lo llamara. Ahí sale un poema dicho por una mujer, que no es Sonia, pero es otra... Que es un encanto, otra locutora hermosísima. Y sale el poema. Entonces, para él, la oyó. Y está convencido que sigue la oyó. ¿Y sigue Martín Fierro? Sigue el Martín Fierro como está. Claro. Eso no se modifica para nada. Claro. Pero él la oyó. Pero la oyó. Está bien. Bueno, así es lo que estoy haciendo. Y me lleva tiempo porque corrijo. Después, no, acá voy a poner... Y por ahí digo, me van a entender esto. Porque yo soy muy metafórico. Y queremos ver eso. Soy muy metafórico. Y me irán a entender si podés ir explicando. Sí, sí, no, no, no. Y bueno, pero ahí está. Las metáforas tienen eso también. Que dejarse agarrar por el que... Así es. Porque... Pero también uno se perdería de la metáfora si... Claro. Si es que se pensara en todo el mundo. Y a mí... Yo siempre... Yo amo lo que hago. Sí. Desde lo más profundo de mi ser, amo lo que hago. Y quiero lo que hago. Y lo defiendo. Y lo defiendo. Que es la única manera... De querer y defender. Es siendo fanático de eso. Vos te... Yo, por ejemplo... Creo que está ahí. Un tema... Me gustaría que lo pusieras. Sí, sí, sí. Díganos. Si no, tenemos el parado. Sí, es lo que se llama... Negrita Bonaerense, creo que se llama. Negrita Bonaerense. ¿Está ahí? ¿En qué número, Pablo? Está. A ver, ya lo buscamos. El número cuatro. Omar, ¿lo tenés ahí? Bueno, vamos a escucharlo. Vos escuchala. Sí. Va a ver cómo trato yo a la provincia de Buenos Aires. ¿Y por qué la trato así? Porque es una negrita. Es mujer. Es una mujer. Y si no, yo los invito... Esto lo digo también en vivo. Los invito a que miren nuestro mapa. Vos, vos, vos. Los que estén ahora, tenés un mapa, mirá el mapa. Fijate, hermano o hermana, cuál es la provincia embarazada que hay. Es la provincia de Buenos Aires. Y fijate para dónde tiene la panza. Para el este. ¿Por qué para el este? Porque del este viene la vida. Muy bien, qué grande. Vamos a escuchar, ni más ni menos, a Omar Pará. Provincia bonaerense De rosas blancas Reserva de los panes Surcos de plata Provincia bonaerense Tierra de gracia Monedas de agua dulce Cabezas vacas Sueltan sus paladeros Los cargos pampas Como las libertades Ya maduradas El girasol del este El girasol del este Cada mañana Se quiebra en las espigas De las muchachas Negrita bonaerense Huella del alma Con Dios en el lucero Haciendo guardia Pero vince a bonaerense De rosas blancas Como los palomares Como los palomares De la enseñanza Provincia bonaerense Lluvia encantada Con Dios en el lucero Haciendo guardia Muy bien Acabamos de escuchar Negrita bonaerense Interpretada por su autor Quien tengo el gusto Que esté aquí A mi izquierda Como en Buenos Palacios Que linda Que linda Yo grabo todo junto No es que grabo Y después canto Después Hago todo junto Como lo Todos juntos Ahí me encuentro cómodo Ahí puedo tocar Yo soy el único tipo Que ha estado En las guitarras del mundo Que canta Claro No me van a ser Todos intérpretes Son todos intérpretes Del instrumento Porque Porque considera Juan Falú Que yo cuando canto Toco Está bien No está acompañado Está tocando Bueno Cuando podía Ahora bueno Espero Volver a tocar Alguna vez Y si no Bueno Así es Si la verdad Que vamos a comentar A la gente Que el viernes pasado Después de nuestro programa Lo fuimos a ver Al maestro Marmo Lino Palacio Que estaba presentando Un disco En el fogón De Omar Lino Palacio Como le queda el moño Como le queda el moño Así que Se lo recomendamos A toda la gente Que lo consiga Ahí va a poder tener Todos los repertorios Que tenemos De aquí Del maestro Y ahí está Bien montado Lo mostramos en la cámara Para que lo puedan observar El disco del maestro Y bueno Y bueno Y también Quiero tomar el atrevimiento De que También acá Estamos sintiendo Ese fogón Que usted Siempre transmite A través de su Programa de radio En su escenario Como también lo hizo El viernes pasado Y aquí también Porque Esta charla Que estamos teniendo Amablemente Es Yo siento Como que estamos En un fogón Rodeado con toda la gente Que nos está escuchando También Y los hacemos Formar parte De esto Bueno Eso es lo que me pasa a mí Así que yo digo Allá en el control central De la radio nacional Y la otra vez Le decía ¿Sabes qué pasa hermano? Le digo yo Es complicado Complicadito Mi Mi programa Pues tiene Un toquecito acá Tiene una cosita acá Entonces El primer tema Que va Tiene que ser mío el tema Tiene que ser mío Porque después Provincia de Buenos Aires Una cifra de Y ahí Sale Jorge Marciali Cantando Que dice Ya lo voy a nombrar Omar Manuel Palaz Que ahí está el tema Ahí está Sí, sí, sí Esto totalmente inédito Eso Totalmente Entonces Tiene que Él ya me presenta El tema Y el que no está Por ahí Se me Hace el otro día Con toda buena voluntad La muchacha Que Me lo salteó Me lo puso después Bueno Ya está Si no sale Bien No importa Pero a mí me da cosa Porque para eso Laburé cinco horas Claro No, no son detalles Claro, tal cual Que hace una diferencia Para que saliera así ¿No? Es así Es así Tal cual Y bueno Y está mencionado Que usted siempre Tiene al caballo Desde Desde sus comienzos Me imagino Desde tan joven Desde muy chico Quizás usted siempre En contacto con ese animal Yo en esta vida Tengo caballo De los seis años Ahí está Hasta le dedicó un CD Usted tiene un CD De lo que sería El caballo criollo Si no me equivoco Tengo Tengo dos Del caballo y su pilchaje El caballo y su pilchaje Así es Tengo dos Este En esta vida Ya te digo Tengo desde los seis años Tengo caballos Si Y mi tío Eusebio Eusebio Mi tío Eusebio Un tipo grande Un vasco grande Yguemendía Este Tocador de verdulera Eso Soguero Mira Y Y capataz de tropa Una tropilla De oscuros Mira Tanto la yegua Como los caballos Todos oscuros Y tenía En la tropilla Tenía un lunar ¿Qué significa eso? Que hay un caballo Que es de otro pelo De otro pelo Porque si no Generalmente son Los caballos de un pelo Y la yegua distinta De otro pelo Yo por ejemplo Si tuviera una tropilla Ahora Me buscaría una yegua Vaya Linas blancas Este Y Y había ido Para que Para que mi tío Me acomodara un poquito El tubo Yo tenía Ponerle Cerca de nueve años Tenía ahí Y mi tío me dijo Si usted quiere ser gaucho No tiene que andar en yegua A la mierda Y lo dijo mi tío Claro Bueno Y usted quería ser gaucho La yegua Hermano La petiza Que era parte de la familia Porque el tiempo de gripe Invierno Me la llevaban a la pieza Si la llevaban Papá me la entraba a la pieza Me iba a visitar la petiza La petiza de Saina Este Este Y bueno La petiza fue un remate Yo estuve en el remate Sé en cuanto se vendió Y todo Y usted lo recrea en el CD Si Usted recrea Eso es lo más lindo De ese CD Ahí automáticamente Uno Si está escuchando Se sigue Empieza a escuchar Lo que sería un remate Si el remate Como empieza ahí El tallador Y el que la vende Fue el mismo Que me la regaló Mira Yo Luisea es padre Yo no sé si conocen Luisea Uno tiene un estudio No No El padre Fue el que me regaló Esa petiza Y él fue Y en ese mismo remate Mi hermano Me compró un caballo Oscuro Que yo le puse el conejo Y se vendió la petiza Que yo cuento ahí Que fue un duelo Fue el primer duelo Que tuve yo Me imagino Si Si Y además cuando Me fui al corral Donde estaba la petiza Me fui allá Y cuando me vio Se acercó la petiza Y para mí Para mí Me estaba diciendo Que me hiciste Mira ¿Qué es esto? Bueno Y el perro Porque era el amigo Del perro Jugaban La petiza Le corría al perro Y por ahí El perro Le corría la petiza Era como jugaban Este Y pues yo digo Que también como Simón de Beauvoir Yo también tuve Mi ceremonia De la dios Con Con la petiza Pero el que se quedó Con la petiza Toda esa tarde Porque de la mañana Porque de la mañana Ya estaban los corrales Todo ese día Todo el otro día Hasta que al otro día Salió en una tropa ¿Quién se quedó con ella? El perro Mira El perro Se quedó Con ella Qué lindo Qué amistad Y bueno Y el monje tibetano No sé si lo conté El otro día Me parece que sí El monje tibetano A mí me Me retrocedió Cuatro vidas Entonces yo aparezco En Arabia Egipto En 1640 Fui Sheik Tuve caballos Y ahí me pregunté Me pregunté ¿Cómo mi mamá me puso Omar? ¿Sabría mi mamá? Porque Omar es un hombre Este Omar quiere decir el mejor ¿Está bien? Justamente Omar También se llama El operador Y director de la radio Omar Cariaga Ah mirá Y Zaino por ejemplo El zaino En el caballo Es el intermedio Entre el negro Y el rojo A ver Los pelos De los caballos Son tres Nada más Amarillo Rojo Y negro Camperamente El vallo Colorado Y oscuro Y oscuro Y el blanco Que no es color Es falta De color No hay más pelos Por eso Un día me dijo En Uruguay Uno que nombra 120 pelos ¿Qué mierda Va a nombrar 120 pelos Hermano? No existe Hay 13 De pelos Los demás De los pelos De los pelos de flete Ustedes que me dirán El sebruno El seafrán Mayo blanco Colorado Los bunos Moros El tordillo El zaino Y el doradillo Si no he contado mal Son como 13 en total En un sumar muy sencillo Además vos sumás Y no hay 13 Nombla 12 Yo se lo cantaba Cuando tenía 8 años De quién será No sé Pero yo lo agarré Lo corregí Y lo aumente Y le puse los pelos Como son Le puse los pelos Como son Bueno Tuve caballos Y de ahí por acá De ahí para acá Tuve caballos En todas las vidas Tuve caballos Mi vida Anterior a esta ¿Qué fui? Marino, mercante Y estanciero La anterior a esta La anterior a esta En todas Tuve caballos Por eso Yo tuve escrito Ni sé cómo se llama ahora Escribí algo ahí Donde nombro esto también Que siempre tuve caballos Bueno No me acuerdo Y mientras escucho A Soña yo De 3 a 5 de la mañana Este Ahí voy corrigiendo Escribo Corrijo este Porque Al otro día leí eso Ah no Me ocurrió otra acá La mierda Ya la pongo ahí Este Y no paro nunca Viste Siempre vivo corrigiendo Y Bueno Y para mí La vida En este orden Mujeres Yo salí Mal Salí consentido De mi casa Cuando fui a Montevideo Uruguay Por 7 mujeres O sea Mi mamá Y mis 6 hermanas Mi hermano mayor Que ganó el campo Cuando tenía 14 años Hubiese cumplido El 27 de febrero De abril 27 de abril Hubiese cumplido 23 93 Por las mujeres O sea que yo El orden Para mí son Las mujeres El caballo La guitarra Y los amigos Mira ¿Está de acuerdo? El caballo Antes que la guitarra Sí Porque tuve caballo Antes que la guitarra Acariciaba caballo Antes de acariciar la guitarra Sí No Tenía caballos Antes Antes de la guitarra Tenía caballos Sí No sé Lo que no sé No pregunté tampoco Al tibetano No se me ocurrió A ver si en alguna De esas vidas Yo Tocaba algún instrumento Y el árabe Capaz que sí Y el árabe Es muy probable Y es muy probable Es muy probable Pero era un Poeta y observador Seguramente Como buen árabe Claro No, no A mí Yo tengo una A mí Me mostrase a mí No sé Ponerle un cuadro De caballo No preciso andar buscando Y ya sí Y ya vi Si algo que está mal Ya lo vi Ya lo vi Entro a lo de Facundo Al padre de Facundo Picona Que es Guillermo Picona Mi amigo Que cuando él tenía Ocho años Estudiaba conmigo El papá Facundo ¿Saben quién es ustedes? Bueno El papá de Facundo Este Y un día Entro al Comí un churrasco ahí Y tengo un Hermoso Cuadro Una lámina Que se yo Que viene Una yegua Acoyalada con un potro Y si así Le digo A ver Ustedes ¿Es un gaucho O quieren ser gaucho? ¿Qué es lo que está mal ahí? ¿Qué es lo que está mal ahí? Empezaba a mirar todo No encontraron nada Porque yo le voy a decir Que es lo que está mal El potro El potro Está Acollarado Del cogote Y la yegua Con el bozal Totalmente al revés El potro Tiene que ir El bozal Y la yegua Del cogote Claro Porque el potro Del cogote Se la lleva La yegua ¿Te das cuenta? Y qué es lo que hay que manejarle Al caballo Esto A vos te agarras De la nariz Y no puedes hacer nada No puedes hacer nada Prueben Pueden tu casa Agarrar De la nariz A ver qué podés hacer No hace nada No hace nada Ahí se maneja Claro Entonces El potro Tiene que ir con el bozal Y la yegua Del cogote Ahí está Muy bien Por eso las yeguas Antiguamente Antiguamente Las yeguas madrinas No se palanqueaban ¿Para qué? Para no quebrantarle el cogote Claro Pero las yeguas Tenían que abalestear a la par Tenían que entender El chiflido Si iba a doblar a la izquierda O a la derecha Y cuando tenía que parar Muy bien Todo eso Un laburo hermano Sí Para enseñar una yegua a eso Pero la yegua Era la que maneja Ella es la que hace caso Y los caballos No se van a ir al lado de ella No Nunca se van a ir al lado de ella ¿Cuál? Este Qué grande Y bueno Eso está mal hermano Es un gran detalle Que aunque sea una pintura Técnicamente O lo que sea Digamos La estética Del dibujo Sea correcto Es un detalle Que no se le puede faltar Quizás al pintor No voy a dar nombres Pero voy al negocio De un señor Que escribe también Le gusta escribir En algunas décimas Y me muestra El librito Que había salido En ese momento El chasque Surero Me muestra así Y como yo siempre Ya te digo No tengo que andar Lo veo Sí yo sé Sí Hay gente Que le molesta Decir que uno no sabe Yo sé Entonces lo miré así Este Y le digo Agustín Ah Un sulqui Viene el señor Con la señora El perro Abajo del sulqui Este Viene al trote Con un cabello Muy Muy lindo todo Una maravilla Y le digo Agustín ¿Qué es lo que está mal ahí Agustín? No se dio cuenta No se dio cuenta Pero de nada Bueno Agustín Yo le voy a decir La pechera No tiene yuguillo No tiene yuguillo Donde va a enganchar los tiros Porque no ha enganchado tiros Porque tampoco tiene tiros ¿Con qué lo trae el sulqui? Claro Va la pechera Y después el yuguillo Que va a enganchar Donde pasa la rienda Claro ¿Y dónde trae el sulqui? ¿Por qué lo trae el sulqui? El caballo Qué detalle ¿Qué le parece Si escuchamos Ya que estamos hablando De caballos El relincho Como un rezo ¿Qué le parece Si lo tengo acá Ya preparado Sí El estilo Ahora para que la gente Escuche Interpretado por usted Así se llama El relincho Como un rezo Pero le falta ¿Le falta el margarito? Falta El relincho como un rezo Guión El margarito Ahí está Omar Su mapa lo hizo Pero no le puso el margarito Ahí está Entonces vamos a escuchar Omar Moreno Este era mi caballo Después cuando volví Después de la colimba Porque yo volví Yo volví de Uruguay Y pasé la colima Marina Dos años ¿Para qué? Bueno Vamos a escuchar al relincho Como un rezo El margarito El margarito Un obero chimanguía Marca de Juanjo Madero Dejó Dejó de luto Se hunden en el horizonte Con bordoneo de palomas El palenque Se queda autieso Opaco de ausencia Y frío Le falta el calor Y el brío De la tabla Del pescuezo El relincho Como un rezo Le llega De la distancia Sabrá Dios En cuál estancia Del cielo Andarás costeando Los alambres Repechando Y paseando Tu arrogancia En un derrumbe total Las varillas Se han ladeado Y ante esperanza Cien soldados Cuando entrabas Al corral Al yuyo Y al carduazná Se quinchó La madre selva Sin saber Quién lo resuelva Con sueño Con sueño Pero despierta Está la tranquera abierta Como esperando Como esperando Que vuelvas Su galope y su mirada Lo tengo Lo tengo pa' siempre Escrito Se desojo El margarito En la última galopeada El secreto En las gauchadas Te lo llevaste Te lo llevaste A los tiempos La nube Del sentimiento Yo vine a por Mi overo Porque yo soy El potrero Y es así Como te siento El momento Acabamos de escuchar Este estilo interpretado Por su autor Omar Moreno Palacios El relincho como un rezo El margarito El margarito Ahí está el nombre Título completo Porque En esos tiempos Sadaik Te rechazaba títulos Si ya estaban Yo le puse el margarito Pero estaba registrado Margarito Tereré Ah Mirá que Entonces me rechazaron El margarito Pero me apiolan Que poniendo Delante de él El margarito En ese caso Sí Una frase Un guión Y después va como Como subtítulo Pero tiene que ser El relincho como un rezo Guión El margarito Muy bien Este Así es Los mensajes Ya saben que pueden Recibimos A través del 1559 11 24 39 A través de Whatsapp Y obviamente Estamos saliendo También por el sitio De la radio En Facebook A través de Facebook Live Radio Tupac Donde Latinoamérica vive Y hay ahí ya Muchísima gente Que está conectada Hoy recibiendo Aquí el amigo Omar Moreno Palacios Acá tenemos el placer De encontrar al amigo Martín Marvis Manda un abrazo grande Para Omar Un saludo grande También para Martín 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 Marvis El hijo de Don Julio El hijo de Don Julio Es una maravilla Martín Y además simpático Cosa que el padre no era No Martín querido Cuanto hace que no te veo hermano Y Martín está desarrollando Tareas también radiales Está en la radio En La Salada Y ahí está Tiene el programa Argentinísima Los días sábados No puedo ir a La Salada Porque soy hipertenso Emanuel Cabello Saludos desde Saladillo Provincia de Buenos Aires Para Omar Moreno Palacios Una persona con mucha sabiduría Del folclore Y los caballos Un gran ser También está conectado El señor Hugo Mustafá También Romina Oviedo Una gran cantora Aquí de Buenos Aires También está Ezequiel Pablo del Pozo Y qué emoción Verlo después de tanto tiempo Me trae muy lindos recuerdos Carlos Jaco Que es Jacomán En realidad un grande Del folclore Dice un saludo Para Omar Moreno Palacios Desde Quilmes Carlos Jacomán Charanguista Y recuerda Que él difundía Las gacetillas De Charango Raquel Martínez Qué bueno Escuchar el testimonio De este gran Este grande Un hombre Grande De la música popular Argentina También está Fernando Verona Desde Mendoza Envía muchísimos saludos A Soy de la Tierra Gran programa Chicos Saludos enormes Carolina Villanueva Está escuchando Desde Trenquelauken También está Conectado Trenquelauken ¿Cómo es que se llama? Ah Ezequiel Amorín Él es un amigo De aquí de Congreso Que está también Conectadísimo Rodrigo Zamudio Desde Flores El oyente habitual Roxana Lier Que está escuchando Desde San Miguel De Tucumán Y la familia Colque Pereira Que está escuchando Desde la ciudad De San Salvador De Jujuy Escuchándolos a esta hora Como siempre Antes de salir En nuestras andanzas Dice ¿No? Un saludo grande A todos los del equipo También Conectada Ana Oggi Y la querida Andrea Barrios Que está también Conectada aquí Desde la ciudad De Goya Y por último Acá vamos a darle Un saludo grande También A Juan Carlos Pereira Y Walter Segovia Desde Orán Salta Escuchando en este momento Y conectados También conectados Los Valdivia Desde la ciudad De Sucre Bolivia Un saludo grande Omar Gracias Por esta entrevista Se escucha muy bien Y se los ve Bárbaro Y también Desde la ciudad De Guayaquil Ahí está Leandro Céspedes Que es un músico Argentino Que vive allí Y está compartiendo Con colegas Dice aquí Reunidos Y escuchando la radio Ahí en Ecuador Mándale un saludo enorme Para el prócer De nuestra música Omar Moneno Palacios Muchas gracias A todos nuestros oyentes Un saludo A Mayra A Celeste A Tatiana Que acá nos están viendo A Marta Un saludo grande Para todos A aquellos que nos están Escuchando Queremos Esto para mí Es un milagro Te digo Porque Para nosotros Es un milagro Tenerlo usted acá Nos encanta San Paoli Tendría que estar Escuchando Para que sepa Lo que es un milagro ¿Quién le dice? Capaz que nos está Escuchando Le mandamos Saludos y fuerzas Queremos Decirle a todos Los oyentes Que se hagan Amigos nuestros Del Facebook De Zod y la Tierra Radio Tupac Ahí pongan Me gusta Y vamos a empezar De vuelta a sortear La yerba calina Que es nuestro Querido auspiciante De todos los viernes Así que De ya Le agradecemos A toda la gente Calina Que nos ayuda Sí Soy la Tierra Es el programa Soy la Tierra Es nuestro programa Y Tupac Es la radio Radio Tupac Donde Latinoamérica vive Es la radio Donde estamos aquí Saliendo en vivo Supongo que Tendrá que ver Con Tupac Amaru Sí, sí, sí Sí, tal cual Sí, sí, sí Que él fue el que dijo Volveréis ser en millones Así es Él está sentando Si querés Omar Comentarle algo Sobre el nombre De la radio Porque él es el director Efectivamente Tiene que ver con eso Y con una Tradición aquí Folclórica Que tenemos Con el nombre También españolizado De José Gabriel Condor Canqui Y como mi familia Estuvo tradicionalmente Ligada a este nombre A través de Viviana Cariaga Y Condor Canqui Decidimos Entrar a la radio Así es, señor Así es Mirá vos Muchas gracias Omar Qué bárbaro Así que Mire en dónde estamos aquí En esta radio Con tanta cultura Así que Toda la música Latinoamérica Vive aquí En Radio Tupac Así que A mí me encanta La radio Te voy a decir A mí La verdad Gracias a Dios Mirá Cosa que agradezco Todos los días Todos los días Agradezco Antes de dormirme A la mañana Tipo Cinco Cinco y pico De la mañana Hacer lo que hago Y que pueda Hacerlo Más allá De algunas cosas Como hoy A Soña Le mandé Un mensajito Le puse Este Dios ama A los que sufran Y después le agregué Me parece Que me está queriendo mucho Una vez Julio Gutiérrez Martín Poeta de Teodelina Yo lo conocí en el año 57 Montevideo, Uruguay Un tipo Una maravilla Muy buen poeta Hermano De Horacio Quintana Aquel gran cantor de tango Y Horacio Quintana Es el padre De Dani Martín Que canta música Melódica Sí Y hermano De Alma Vélez Que fue mujer De Juan Carlos Torri Una actriz Sí Este Y compartía La casa Con Con Julio Gutiérrez Martín Venezuela y Costa Rica Costa Rica y Venezuela Creo Costa Rica y Venezuela Y un día me dice Panchito El sábado No podemos Comer unas empanadas Y hacer una guitarradita Pero Poquitos Poquitos Bueno Dale Hagámosla Bueno, la hicimos Mirá que poquito éramos Alguien Que no me acuerdo quién es Después estaba Este tipo El autor de Si la vida me diera de nuevo La oportunidad De volver a vivirla otra vez No la quiero más Autor de eso De la fulana Que no puedo Que quién sabe Que esta noche Que mañana Este A mí Yo no me acuerdo No me sale No me sale Este El de Bonjour Mamá Autor de Bonjour Mamá Ah No, no, no El nombre no Pero Alberto Mastra Alberto Mastra Alberto Mastra Ahí está ¿Quién estaba? El otro que para mí fue Gardel Edmundo Rivero Ahí estamos Que tocaba la viola de la puta madre Este Qué lindo los cantos Y yo Y yo Entonces cuando yo canto Alberto Mastra Me dice Muchacho Usted A usted Lo van Lo van a seguir Multitudes Me dijo Alberto Mastra Y en mi libro de cuentos Que tengo escrito Que ya va a salir Ah, pa Eso Queremos saber Si ya va a salir Cuento esto que le cuento a ustedes Ahí está Lo único que le agrego a esto Cuando Mastra me dice Muchacho A usted Lo van a seguir Multitudes Y yo le agrego Don Alberto Hay alguien Que no la está dejando pasar La están conteniendo Hace tiempo Están piqueteando Están piqueteando Las multitudes De aquel tiempo De aquel tiempo Y ahora que lo nombro a Rivero Por favor Lo encuentro a Rivero En el estudio de Los Prados Y le digo Leonel Usted vendría a mi programa Moreno Palacios Como no viene su programa Bueno Arrenado para tal día Y después Edmundo Rivero Me dijo ¿Puedo llevar un disco mío? Edmundo ¿En serio? No Edmundo Rivero Preguntándome Pollo Ay mamita Por favor Por favor Después me decía Omar Cuando tengo una guitarreada Avíseme Como para no avisarlo No sé ¿Le avisó? Qué maravilla Qué maravilla Inventaríamos una guitarreada Para tenerlo ¿No? Más o menos Esa es la excusa Ah Y otro que estuvo Ahí en esa guitarreista Que era un poquito Fue Eh 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 Ay Bueno Ya se va a acordar Ya se va a acordar Muy bien Ya se va a acordar A quien le quiero Le quiero mandar un saludo Especialmente Que hace poco fue su cumpleaños Es a Juan Cruz Dillén Fierro Dillén Que él fue En nuestro Él fue nuestro profesor De la facultad Y él nos dio su contacto Para poder comunicarnos Con usted Fierrito Dillén Estuvimos el día Así que le mando Un saludo grande El día de la música Estuve con él Y me volvió a decir eso Así que le Estamos muy agradecidos A él Porque gracias O en todo caso A él Lo puede acusar Con el dedo después ¿A dónde me mandaste? No por favor Guillén Le vas a decir Está bien Pero le mandamos Un saludo grande La verdad que lo apreciamos mucho Y bueno Siempre Eh Acompañándonos En esto En este programa El otro día El otro día Estaba cuando lo estaba Escuchando Nosotros muchas veces Para recrear Algún momento histórico Vemos cuadros Sobre todo Cuando son anteriores A 1900 Que no existía La fotografía Nada Y por ejemplo Hay un cuadro En donde están bailando El gato En un rancho Se ven la Yo prestaba atención Por ejemplo A las velitas Que estaban pintadas Pero el otro día Usted había dado un dato Que era El humo Que se va juntando Ah bueno Que no parece reflejado Esos detalles Que uno se pierde Por no haberlos vivido Por ejemplo Bueno yo si Si Yo si Lo he revivido Las materas nuestras Era un rancho Si ¿Cierto? Un rancho Con un fogón En el medio Del rancho Y con dos puertas Enfrentadas Si ¿Cierto? Perfecto Generalmente El rancho Dando el Anca Al sur Al sudeste Por la sudestada Buscándole El viento ¿No? Y A cincha El caballo Se traía Hasta una de las puertas El tronco Por ahí Era La mitad De un árbol Lo que eso A cincha El caballo Después se pasaba El lazo Por adentro El rancho Para la otra puerta Daba vuelta El caballo Y lo tiraba Hasta el medio Del fogón Y ese fuego No se apagaba nunca Mi tío Por ejemplo Juan de Dios Palacios Me dice que En la estancia Juancho Estuvo Cien años El fogón prendido Y no tengo duda Que haya sido así Entonces al otro día Le pegaban Con el cuchillo Con una chispita Así Y ya estaba Y la pava Tremenda Pava enorme Colgada O sea que Siempre había agua caliente Después de esa La pasaba A una pavita más chica Y tomaba El mate Y el humo Andaba Hasta cierta altura Entonces para que No te llegara el humo Que te hiciera llorar el humo Se sentaban en bancos bajos Por eso en los fogones Los bancos son bajos Entonces decía Yo digo que para mí La matera criolla Y el humo de la matera Este Tenían que ver con la Fueron democráticos ¿Por qué? Porque hicieron sentar A la misma altura Al patrón Que al más pobre De los peones Tal cual Todos a la misma altura Eso me parece Sí Hermoso Hermoso Y el humo Y el humo por algún lado Se iba a ir Sí Bueno Por algún lado Se iba a ir Pero ya estaba Y tu figura Que ocupaba toda una pared ¿Viste? Desde el lado Te viniera El reflejo En el fogón Las paredes enormes Haciendo sombra Eso me acuerdo también A las dos de la mañana Cuando íbamos al tambo Con el farol de noche Que de un lado Iba el farol Y de este lado Iba la sombra Entonces la sombra tuya Era enorme Enorme Hay cosas que no te olvidas Yo no me olvido nunca más De eso ¿Qué? No hay cómo olvidarse Y en ese lugar Que yo estoy hablando Que me levantaba A las dos de la mañana Cuando se llamaba San Agustín Con otro nombre Este Ahí fui que hice Los tonos de los truenos Vienen bramando Pechando los barrones Enegrando el campo Ahí hice el tema Qué lindo Huella 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 sin huella Huella sin huella Si no me equivoco A ver si la tenemos aquí Huella sin huella No creo que esté ahí Sí, sí Sí, sí Ahí estamos La tenemos aquí Es el tema Omar El número 37 Porque acá tenemos varios Si escuchó Ah Acá me metí Si me podés por favor Poner el tema 37 Huella sin huella Así la gente Va a ir escuchando Esta hermosa huella Ahí Los toros de los truenos Vienen bramando Pechando un barrones Enegreando el campo El viento va tristeando Con su gemido Lo triste de lo triste No estar contigo Con víboras de plata Los refusinos Vienen rasgando panzas En residuos finos dedos de agua Van tremolando la canción de la lluvia Sobre mi rancho A la huella, a la huella Me voy llorando Como por las ranuras Lloran los charcos Alma adentro galopo Muy en tinieblas Paleteando la sombra de la conciencia He quedado pensativo Filosofando Los ojos asombrados Que abren los charcos Badajo implacable Una gotera Con ruido de ranitas Me se encerrea El grillo, la bombilla El ronquecido De cantar soledades Sueña conmigo A la huella, a la huella Solo sin huella Estoy solo en el rancho Huellas Sin ella Acabamos de escuchar Después de esos aplausos Huellas sin huella Aquí del Deportado por su autor Omar Moreno Palacio Del año 68 decía No, 69 68, 69 Esa versión en vivo Del año 1969 Salió esto y la paloma indiana Salió esto y la paloma indiana Sí, la paloma indiana Sí, sí Y la paloma indiana Lo primero que salió Antes salía así Salía un simple Después salía el disco Y eso Hay aplausos Porque se hizo una peña En el estudio Ah, mira Con empanada Uy, qué rico En el estudio Se llamó la peña En la cual estuvo Guerrero Martínez Estuvo también Presenciándola Uno de los aplausos de él Seguramente Que después Él pasaba todos los días Vuelta y vuelta Pues el negro me llevaba a la radio a mí Y se iba a la tola Al boliche al lado de Rayo Belgrano Sí Y estaba una hora solo Así Lo que quieras Quedaba Fran Boga Que era el El operador Y yo nada más Lo que quieras Ahí quedaba ¿Y usted qué hacía? Y el negro le daba ¿Y usted? El negro El negro me dijo un día Omar Si yo no hiciera lo que hago Yo Me recorro el mundo Con vos Y con el 20% Me hago rico Pues mira Mira Eso me lo dijo el negro A mí Mira vos Termino de cantar esto En En el hormiguero Que era de Añese Cidade El hermano de Ramón Ayala Sí Termino de cantar esto Y se levanta Una señora Que yo sabía quién era Porque yo la conocí Cuando tenía 21 años Yo tenía 18 Mercedes Sosa Fó Y me dice ¿De quién es eso? Esto es mío Yo lo quiero grabar ¿Por qué no lo grabó? Porque el guitarrista Que tiene ese tiempo No pudo sacar la introducción Mira Y yo ahora Ahora Después dije Lo que tenía que haber hecho Haber tocado Yo la introducción Claro Por ejemplo Por ejemplo Ahora está grabada Por los Tacunaos ¿Qué me dijo? ¿Qué me dijeron los Tacunaos? Dice Omar La introducción original Hacé la voz Porque es muy cabrera Después nosotros Vamos a hacer otra cosa Sí Fíjate que la segunda parte Ya son ellos Claro Pero la introducción La original La hago yo Es muy cabrera Es así que así La hago Listo La hagamos Yo podía haber hecho Yo con ellos Cuando Hugo Díaz Decide grabarme Que debe ser La primera Grabación Que tuvo Sencillito Y Alpargatas Me dijo La introducción La tocas tú Tú la tocas Soy yo El que toco La introducción Es buen dato Qué grande Soy yo El que toco La introducción Y ahí Usted ya tiró Un tema Nosotros ya estamos Con el tiempo justo Pero Yo le propongo Ahora para terminar Si no podemos Ir después de fondo Escuchando Sencillito Y Alpargatas Si le aparece Para después Después cerrar Para que ya Omar ahí Nos vaya preparando El tema Número Que tenemos Acá El número 36 Si querés Ya lo pones ahí Porque ya estamos Nosotros siempre Nuestro programa Dura una hora Pero esta vez Decimos Extendernos Media hora más Porque La ocasión Lo Lo ameritaba Desde ya Gracias Agradecido Que se haya tomado Esta molestia No por favor De estar aquí Y obviamente Decirle Que siempre Cuente con nosotros Para todo lo que sea Si usted tiene ahora Una fecha Algo Para publicitar Ahora Que usted tenga en mente Lo que necesitaría Ver como me comunico Yo con ustedes Perfecto Ahora entonces Le pasamos Que yo no tengo Para eso Bueno Perfecto Nosotros le pasamos Nuestros datos Así automáticamente Nosotros hacemos Todo tipo de propaganda Y usted Si quiere venirse Otro día A hablar Tomar unos mates Con nosotros ¿Y usted qué día Están? Los viernes Los viernes De 8 a 9 Solamente una vez Por semana Así que Estamos aquí Y desde ya Le mandamos un saludo ¿Hay algunos saludos Omar para ir despidiéndonos? Así es Tengo aquí Algunos saluditos Que ya están Casi en el cierre El señor Daniel Sousa A quien le damos Un fuerte saludo Redactor ahí Periodista Un gran abrazo Para él También está Carolina Villagra Que también está Escuchando desde Salta Desde la ciudad de Salta También está Sergio Soria Ahí conectado Desde La ciudad de Córdoba Ahí está A Menor Cabello También que ya le mandamos Un saludo enorme Y también A Celina Argañaraz Está escuchando Desde aquí Desde la Zona de Caballito Aquí nomás Pegadito al barrio Un saludo grande Maestro Excelente El programa de hoy Les mando un abrazo Un abrazo grande Y un honor Haber escuchado Este programa Y también Cecilia Wembeinder Desde la ciudad De Remedio De Escalada Ahí mando un saludo Grande para todos Los chicos Y el maestro Omar Moreno Palacios Para el lado del barrio Ya está El mío Le agradecemos A todos nuestros Ollentes Que bueno Que nos han mandado Su Nos prestan su oreja Digamos Para escucharnos Aquí todos los viernes Y bueno Le recomendamos Que siempre nos sigan A través del febuzo De la tierra Y bueno Nuevamente agradecerle Al maestro Omar Moreno Palacios Y bueno El fogón de los viernes ¿Cuánto se hace? El tercer viernes De cada mes Ahí está Ahora creo que el otro Es como el 17 Me parece Algo así Así que bueno Después nosotros Vamos a pedirle bien Los datos Lo vamos a publicar En la radio Bueno Y seguramente Vamos a ir Como el viernes pasado Nosotros el viernes pasado Terminamos el programa Y nos fuimos a verlo a usted Bueno Buenísimo Así que Se van a encontrar Con un espectáculo Muy bueno De hecho Se van a encontrar Con un fogón Digamos Directamente Es muy probable La tengo que llamar Porque ya hablé antes Pero salía como En una girita así A Teresa Perfecto Es muy probable Que esté Muy bien Así que Ya vayanse Agendando Nosotros vamos A seguir A pasar los datos De este fogón Y bueno Ya nos vamos A ir despidiendo Vamos a escuchar Entonces Sencillito Alpargata De su autoría Y nos vamos Y nos vamos Le deseamos Un buen fin de semana A toda la gente Nos esperamos El viernes que viene Muchas gracias maestro Bueno Muchísimas gracias Y a todos Absolutamente A todos Y a todas Les quiero decir Que después del PAN La educación Es la primera necesidad De los pueblos Así es Muchas gracias Muy buenas noches Tengo un rancho retacón De barro quinchado Para guitarrear y cantar Cola de pato al fogón Para churraquear Poder rafrañar y matear Es de acaso La cumbrera Pa' que jineten Los vientos Sencillito Y de alpargatas Es mi rancho Les prevengo Porque no conozco Prenda Que no se parezca Al dueño El humo de noche Larga Si agencia O pa' cielo Raso Sencillito Y de alpargatas Es mi rancho Les prevengo Porque no conozco Prenda Que no se parezca Al dueño Y se le ha planao El piso Con mudanzas De malambo Sobre la frente Se chao El ala pa'l sol El agua Y el tiempo Llorar Es un mojón Prenda Que no se parezca Al dueño Y le agradezco Al creado Porque con su gracia Divina Sencillito Y de alpargatas Es mi rancho Les prevengo Porque no conozco Prenda Que no se parezca Al dueño Que ha crucificado En barro Por no quitarte La vida Es momento De informarnos Servicio de noticias De Radio Tupac www.radiotupac.com.ar Donde Latinoamérica vive Nos actualizamos Con lo que pasa En el país Y al mundo Y al mundo Ahora Central de noticias Nacionales Detuvieron a los campeones De la droga Escondían cocaína En réplicas De la copa del mundo Policías bonaerenses Detuvieron a una banda De delincuentes Que escondían cocaína En réplicas De copas del mundo Ocurrió en la matanza Una banda de delincuentes Que utilizaba réplicas De la copa del mundo Para ocultar cocaína Fue desbaratada En las últimas horas Por efectivos De la policía bonaerense Internacionales Las dos Coreas Organizaron un encuentro De familias Separadas por la guerra Representantes del norte Y del sur Conversaron sobre Asuntos humanitarios Que forman parte De los acuerdos A los que llegaron Los presidentes King y Moon Deportes Tenis Challenger Italia El argentino Bagnis Avanzó a semifinales En torneo de Italia El tenista argentino Facundo Bagnis Avanzó a las semifinales Del Challenger Del Aquila En Italia Dotado con premios Por 43.000 euros Tras imponerse Sobre el colombiano Daniel Galán Por 7.6 P 37.6